En este vídeo vamos a hablar de las últimas noticias de un Leo Messi que ha salido de París y está de visita en Madrid. Veremos también la elección de una leyenda de la Premier League de Alan Shearer que ha elegido entre Messi y Cristiano Ronaldo y las últimas noticias sobre dos centrales del Paris Saint Germain, sobre Sergio Ramos y sobre Kimpeche. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de Leo Messi y de varias estrellas más del PSG. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo Leo Messi se encuentra de visita en Madrid. Sí, el Paris Saint Germain contó con una ausencia notable en su reciente duelo de Champions ante el Leipzig, pues el conjunto del Parque de los Príncipes no pudo contar en el encuentro con el argentino Leo Messi. El seis veces balón de oro fue baja por unas molestias en la rodilla y de cara a terminar de una vez por todas con las mismas, este jueves 4 de noviembre se pudo ver al crack por España y es que las cámaras de la sexta cazaron a Leo Messi en Madrid donde visitó una clínica de terapia regenerativa para resolver sus problemas en los isquiotibiales de la pierna izquierda y en la rodilla, fruto de una contusión. De esta manera, el ahora 30 del PSG se puso a punto de cara sobre todo de los compromisos de la selección argentina en la fase de clasificación de la Comebol para el Mundial de Qatar 2022. Y es que aquí podéis ver precisamente cómo Messi fue cazado por Madrid. Vamos a seguir hablando del argentino y vamos a ver cómo una leyenda del fútbol, en este caso Alan Shearer, se ha decidido entre el argentino y Cristiano Ronaldo como mejor jugador de la historia. Alan Shearer, el máximo goleador histórico de la Premier League, aceptó ser sometido a la dinámica de preguntas rápidas de overlap y como suele pasar en este tipo de ejercicios, Gary Neville, con quien llegó a coincidir en la selección de Inglaterra, le preguntó con quién se queda entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Le costó responder un poco más que otros, pero no esquivó el cuestionamiento. Entre el genio argentino y el monstruo portugués, la leyenda del Blackburn y el Newcastle prefiere a la actual 30 del PSG. Superman, ¿Messi o Cristiano? le dijo Neville y tras un par de segundos de silencio y chocar sus manos, el autor de más de 400 goles oficiales respondió Messi. Esta vez no hubo tiempo para profundizar, pero Shearer lleva tiempo sosteniendo que Lionel Messi es el más grande de toda la historia. Ojo a este tuit que publicó en el año 2018. Debemos considerarnos muy afortunados de vivir en una época en la que podemos ver al mejor jugador de todos los tiempos, Messi. Vamos a hablar ahora de Sergio Ramos y es que el PSG está esperando al Camero para que vuelva a los terrenos de juego. Después de haber realizado fichajes de gran envergadura el pasado verano, el PSG tiene como objetivo primordial esta temporada conquistar la joya de la corona, la Champions League. Y nombres no le faltan al cuadro paresino, Donnarumma, Messi, Ramos, Mbappé, Neymar. El conjunto que dirige Pochettino sabe que sus aspiraciones pasan por la orejona y no pueden fallar. Lo curioso del caso es que el conjunto francés no está rindiendo bien en la competición europea. Ha encajado cinco goles y encima ha concedido más tiros a portería respecto a otros equipos de menor entidad. Tal y como recoge el diario As, la pareja formada por Kimpeche y Marquinhos no termina de consolidarse. Y Ramos, que está trabajando a marchas forzadas para volver, podría entrar y quitar la titularidad. Alguno de los tagueros del conjunto francés. No hay que olvidar que el Camero está bastante presionado por la lesión que lo tiene apartado de los terrenos de juego. Algo por lo que incluso se ha hablado de una posible rescisión del Paris Saint Germain. Un futbolista con cuatro trofeos de Champions y 129 partidos a sus espaldas. Le van a venir bien a un equipo que tiene entre ceja y ceja hacerse este año con la Champions League. Por tanto, en el PSG esperan mejorar esos números de goles encajados con Sergio Ramos en el centro de la defensa. Seguimos hablando precisamente de esa parcela defensiva del Paris Saint Germain. Y es que Kimpeche finalmente se ha quedado fuera de la lista de su selección. Clement Lenglet, central zurdo del Barcelona, sustituirá al lesionado Presnel Kimpeche en la selección de Francia en los últimos dos partidos de clasificación para el Mundial de 2022, informó este jueves la Federación Francesa de Fútbol. Presnel Kimpeche no podrá participar en los dos últimos partidos de clasificación para la Copa del Mundo, contra Kazajistán el sábado 13 de noviembre en el Parque de los Príncipes y en Helsinki contra Finlandia el martes 16 de noviembre. Así lo apuntó la Federación Francesa de Fútbol en un comunicado. El defensa del Paris Saint Germain se sometió este jueves a las revisiones médicas que mostraron una lesión en los isquiotibiales de su muslo izquierdo. El equipo médico del club parisino y el de los Blues dieron acta del estado de salud de Kimpeche, a quien el seleccionador Didier Deschamps ha decidido reemplazar por el número 23 de su lista, Lenglet, quien jugó a buen nivel con el Barça el martes en Kiev tras varias suplencias, aunque acabó con molestias y cambiado. Hoy se entrenó con el Barça con normalidad, por lo que no fue nada preocupante. Seguimos con el tema de las lesiones en el PSG y es que el equipo parisino no podría contar tampoco con Messi para el próximo partido de la LICUNO. El PSG visita el Girondins de Burdeos este sábado 6 de noviembre a las 21 horas, un encuentro en el que no parece que vaya a poder estar el jugador argentino Lionel Messi. El delantero Rosarino, como hemos dicho anteriormente, viajó a Madrid este jueves para tratarse de sus molestias en la rodilla que le obligaron a quedarse fuera del duelo de Champions. Es por eso que según recogen medios como el equipo, se espera que el nombre de Messi no aparezca en la lista de Mauricio Pochettino. Siempre, según el citado medio, el astro argentino sigue con molestias tanto en su rodilla izquierda como en los isquiotibiales y el club parisino habría decidido no forzarlo antes del parón internacional en el que se concentrará con la albiceleste. El mencionado medio asegura que el PSG no le preocupa la situación de Messi ya que se trata de simples molestias que no van más allá. El objetivo de los franceses es que Leo esté completamente recuperado de cara al encuentro del próximo 24 de noviembre contra el Manchester City en la Champions League. Por tanto, Messi que se iría a la selección de Argentina después de haberse perdido los últimos partidos contra el PSG. Vamos a ver cómo evoluciona el argentino. Estaremos informando desde el canal. Nos gustaría saber de todas maneras vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!